Ponga el 5 entonces. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullece. Don Alberto Mayor, que le merecen las declaraciones del presidente de la república. Cada cierto tiempo, todos en Chile nos mandamos un oasis, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, evidentemente, políticamente es un error importante porque además está denunciado de manera literal, o sea, no es que es interpretable, sino que son los 30 años, ya es el discurso exactamente opuesto al de la coalición, del sector, y del diagnóstico de época que dio origen al Frente Amplio. Por lo tanto, en términos políticos, es un error. Es un discurso que es muy frecuente cuando se va a mostrar a Chile al extranjero y se va a buscar recursos. Es bastante obvio que tú vas a resaltar las potencialidades y las capacidades del país. Y la gran crítica que había era que los números gruesos con los cuales se analizaba Chile no tenían correlación con la capacidad de los hogares de vivir. Esta discusión es la discusión fundamental. La discusión fundamental es entender que tú mirabas el Estado de Chile, mirabas las empresas chilenas y veías entonces un sistema robusto, sólido. Y tú mirabas los hogares en Chile y los seguimos mirando y los hogares estaban muy endeudados e incapacitados. El 80% de los hogares, dato público, encuesta de presupuestos familiares, el 80% de los hogares no llega a fin de mes. Y eso no incluye los créditos. Entonces, hay un problema que es real. Aquí en las soluciones podemos tener muchos problemas, pero no nos discutamos los datos. En el diagnóstico no hay mayor diferencia. En las soluciones no hay diferencia. Bueno, por eso, por eso. Pero ojo, que ese diagnóstico de la situación de los hogares fue un diagnóstico que se revertía diciendo muchas veces nunca hemos comido más carne, nunca hemos tenido más computadores. Claro, y en la tecnología eso más bien dependía del Partido Comunista Chino, que nosotros tuviéramos más bienes, ¿no? Pero en la carne te lo... Sí, pero... Pero el precio barato... Alberto, me dejé contigo un poco para entender un poquito lo que dice Alberto. Tenemos un presidente que dice algo en Chile, pero afuera dice otra cosa completamente distinta. Completamente... Bueno, pero es que eso es... Por eso me refiero que es la misma situación. La entrevista de Piñera cuando habla del oasis es a un medio extranjero. Entonces tenemos un problema de cómo contamos esta historia afuera y cómo nos contamos nuestra historia adentro. Chile... Y es un problema que viene endémicamente en las últimas décadas. O sea, a mí me contaba gente de los entornos de las políticas públicas de infancia que nadie quería ir a los eventos internacionales de infancia. A los otros temas sin problema, pero a infancia no, porque Chile tenía datos muy malos para el nivel de ingreso que tiene. Entonces, tenemos que ser capaces de sincerarnos con el diagnóstico. Yo creo que cuando no tenemos un diagnóstico intelectual fijado, sólido, claro, donde estamos todos de acuerdo realmente, no nominalmente, con ese diagnóstico podemos trabajar. Ese es un esfuerzo que hay que hacer entre los sectores políticos porque si no, la crisis no va a tener solución porque vamos a estar cuatro años para un lado, cuatro años para el otro. Y no... ¿En cuatro años no hay que reconocer? Primero voy a... ¿En cuatro años no hay que reconocer? Hay que reconocer, seamos honestos. Escuchémonos, por favor. Esto de Boric, esta voltereta de los 30 años, ya la hizo antes en Chile. O sea, la ha hecho para el selfie. Decantémoslo en algo que creo que... Paredes la agudizó. Decantémoslo en algo que creo yo que es muy relevante porque es la construcción del relato y de la ideología. Yo creo que Alberto da en el punto central cuando lo que estamos viendo es que el marco conceptual, cuando te lo cambian y tu relato en los últimos 15 años ha sido la crítica hacia un Estado que han autodefinido como neoliberal y lo que han hecho es colgarse básicamente los indicadores macroeconómicos para decir que este modelo no funciona. Y el relato del presidente ha sido, por ejemplo, cuando era dirigente estudiantil, educación pública, gratuita y calidad, donde están las mejoras sustantivas. Y lo más grave todavía es cuando un personero político como Gabriel Boric, que intelectualmente estaba bastante formado, que es autodefinida como socialista libertario, viene a reconocer que los últimos 30 años en la construcción del socialismo renovado de los últimos 30 años, 80 en adelante, bueno, sí funcionó en el país. Yo sí veo una crisis política, intelectual, muy profunda de base porque hay una renuncia al discurso que te permitió levantarte desde las críticas a la construcción de los últimos 30 años. Esas políticas básicamente darse vuelta a la chacrita aquí, en la quebrada de la Jí, pero eso no es lo... Eso es muy grave. Pero yo me pregunto en mi cabecita, ¿qué pasa con el votante, con el militante del Frente Amplio? Con esa persona que decía, yo voté por un presidente que me criticaba a los 30 años pero que era más pollo a los 30 años, que estaba en contra del TPP-11 y que era más pollo al TPP-11. Un presidente que quería refundar Carabineros y que hoy día reconoce a Carabineros. Un presidente que decía que el principal problema de Chile era la desigualdad y que hoy día dice que básicamente el Gini lo hemos mejorado en un punto. Un embajador como Javier Velasco, que su último discurso público, en junio del 2022, fue los últimos 30 años de la concertación, lo que han hecho es agudizar las desigualdades. Esa crítica es profunda porque es una crítica intelectual o un modelo que ustedes intentaron deleñar de forma alternativa y el presidente se los metió todos ustedes al bolsillo. A ver, Alberto... Y se los pasó por el mismo a ustedes. Alberto, Alberto, ¿puedo ir con Guille? ¿Qué pasa? Mira, a ver, primero, muy simple. Si nos sentamos... Yo he hecho el siguiente ejercicio. Reconozco que la invitación fue de la tercera persona a la que menciono. No tengo la autorización para dar el nombre, no le he preguntado. Una persona de derecha, una persona importante de la derecha, en algún momento me dijo, oye, sentémonos a pensar qué cosas podríamos estar de acuerdo en soluciones a los problemas que hay. Y si tú nosotros te sientas, tú vas a encontrar un 80% de las soluciones que son de sentido común. Que caen de cajón. Que caen de cajón, que requieren inversión, que requieren dificultades, que son difíciles de administrar, pero que son razonables, que son súper simples. Y luego viene un conjunto de decisiones que ya involucran una perspectiva ideológica, que es legítima, además. Sin duda, pero ¿dónde está? Pero bueno, pero la pregunta que yo te hago de vuelta es... Pero contéstame la mía primero. ¿Hay renuncia? No, evidentemente el gobierno ha renunciado... No, no, el Frente Amplio. Bueno, pero el gobierno es el Frente Amplio. O sea, el gobierno y el Frente Amplio han renunciado... A ver, el Frente Amplio nunca tuvo una ideología muy clara, hay que decirlo. O sea, tenía 13 movimientos desde liberales hasta libertarios. Socialistas, libertarios, libertarios y libertarios. Y eso, pero en políticas públicas estaba más o menos claro. Esas políticas públicas no se han llevado a la práctica en su mayoría. Algunas se han hecho, pero la mayor parte de esas no se han trabajado. De hecho, el elemento, el corazón del Frente Amplio se produjo en educación, históricamente, y en educación no se ha hecho. Nada. Entonces, eso es claro. Entonces, eso tengámoslo sobre la mesa de todas maneras. Yo creo que la honestidad intelectual en estas cosas nos ayuda a limpiar la escena. Por lado y lado. También es cierto que cuando yo hice el mismo diagnóstico que les acabo de decir en Enade en el 2011, durante seis meses me dijeron, es relevante, nos parece bien. Pero se quitó la fiebre, desaparecieron las protestas y dijeron, no lo inviten más a ninguna parte. Entonces, esa problemática de que estamos yendo de un lado para otro, hagamos un acto de honestidad intelectual y digamos, mira, todo esto existe y todo esto lo podemos hacer y de ahí para adelante vemos. Yo creo que es muy interesante la conversación. Yo creo que con el tiempo nos vamos a dar cuenta de lo importante, lo muy relevante, que es lo que ocurrió el fin de semana. La frase del presidente Boric, que no es interpretable, como decía Alberto, porque él habla de los 30 años, es muy literal, tiene una importancia histórica que nos vamos a dar cuenta en el futuro, porque al final esta es la derrota cultural más importante de cierta parte de la izquierda, porque la realidad terminó por imponerse. El presidente Boric, que tenía una visión crítica sobre Patricio Elwin, termina alabándolo. El presidente Boric, que no quería... ¿Quieres al lanzamiento del libro? Bueno, el presidente Boric, que no quería TPP-11, se sienta a tomar, ustedes se van a acordar de la escena, se sienta a tomar una cerveza con truco en Canadá y la conversación fue más o menos así. Oye, pero ¿por qué no queréis firmar el TPP-11? No, porque el tema del arbitraje generalmente ganan los privados. Pero Gabriel, le dice Trudeau, si el tema del arbitraje es exactamente el mismo que hay en el Tratado Libre de Comercio entre Canadá y Chile. Ah, cuando Gabriel Boric viaja por todo el mundo y todos los líderes mundiales le dicen ¡Ay, qué increíble lo que ha hecho Chile en los últimos 30, 40 años! Y entonces, y él se empieza a dar cuenta de que lo que él pensaba respecto de la historia de Chile era Narnia, era otro país, era otra realidad. Que la verdadera realidad es que efectivamente, en estos 30 años en Chile hubo un progreso gigantesco. Cuando el presidente Boric dice que la capacidad de innovación... ¡Cállate lo que dice! Que la capacidad de innovar del mundo privado es infinitamente superior a la del Estado. Claro, eso lo dice después de que trató de transformar en Apple, Lip y Gas. ¿Y qué pasa con el Estado emprendedor? Entonces, cuando todo este tema romántico respecto a la educación pública, que hoy día está... Mira, liceo de aplicación, hoy lunes, primer día de clases, Bob Bambo lo toma fuera, el colegio tomado, primer día de clases. Entonces, es la realidad la que termina por imponerse. Y el presidente Boric dice, en Europa, algo que es obvio, que estos 30 años fueron buenos y eso es una derrota cultural brutal para cierta parte brasileña. Javier, Javier o Gustavo, a ver, Gustavo. Pero en esa deriva del presidente Boric viene desde la segunda vuelta. Y desde ahí se le ha caracterizado, a lo menos por algunos sectores de izquierda, como una continuidad de un gobierno de la nueva mayoría 2.0, en la cual esa coalición de la nueva mayoría se amplía hacia el frente amplio, con un programa relativamente similar también al de la nueva mayoría en materia de derechos sociales, que no era ningún programa refundacional, pero que sí marcaba algunas diferencias estructurales en ciertas materias y que si uno lo mira con el escenario internacional, es bastante similar al programa que impulsó Petro. Pero yo diría que ahí hay una diferencia en términos de liderazgos. Pero si uno mira el programa que tiene Petro en Colombia con el programa que tiene Boric en Chile, o que tenía Boric en Chile, no eran tan diferentes en algunas materias, apuntaban hacia un mismo horizonte. Pero Boric, a diferencia de Petro, y yo creo que principalmente por la derrota al 4 de septiembre, acepta la renuncia a las propias ideas que lo llevaron a gobernar. Y hoy día, por ejemplo, en materia de la discusión... Pero la acepta rato. No la acepta. Hay un simbolismo en declaraciones que se permiten en el extranjero, para un lado o para el otro, al mismo tiempo que reivindica la lucha por los derechos humanos y al juez Baltasar Garzón, luego va a saludar con igual ímpetu al rey y a las empresas. Entonces el plano es simbólico, pero en términos de hacia dónde está gobernando, yo diría que está con mayor renuncia a lo que fue el segundo gobierno de la nueva mayoría. Y eso también limitado por una condición práctica, que no tiene mayorías parlamentarias. Entonces vemos, y con esto cierro, al Partido Comunista defendiendo la reforma previsional a través de la ministra Yenet Jara, respecto a la cual supusieron durante el gobierno de Piñera porque no creen en esa propuesta, sin embargo están renunciando porque están tratando de sacar a flota el gobierno. Alberto, Alberto. Salvar los muebles es un deporte en política que todos lo han jugado. Así que eso está claro. Yo creo que lo importante aquí es entender, en primer lugar yo creo que es muy importante entender no pasarse un poco de rosca respecto al escenario. La política se mueve por mareas completas, no individualmente. Entonces se mueve para un lado, se mueve para el otro con todo, porque la gente apuesta. La gente normal solo quiere integrarse en la sociedad. La gente normal no tiene una ideología. Quiere estar, si en la edad media había que ir a misa para integrarse, vas a misa. Y ahora si hay que ir al mol, hay que ir al mol. No pasa nada. Es normal. Entonces, en ese contexto, es que se produce la situación actual donde la gente fue, apostó por un gobierno, apostó por otro, apostó por un gobierno fuera de los mundos conocidos, por Boric. En medio del gobierno le quiso quitar la pelota y se la pasó a los republicanos que están fuera del mundo conocido también. Aquí las dos grandes coaliciones cayeron. Están probando a alguien que dé una respuesta. Entonces, tengamos claro que no es que la gente se convenció de tal o cual solución. La gente está probando a quién le pasa la pelota. Y eso es lo que no se ha logrado encontrar a alguien que juegue a la pelota medianamente bien. Pero hay que decir que la gente... Yohana, es cortito. Pero hay que decir que la gente buscó a quién pasarle la pelota en función de lo que decían. Del programa, de toda la campaña, de la trayectoria que tuvo. Yo creo que... Tengo una hipótesis súper distinta. Yo creo que Boric nunca fue lo que dijo que era. Yo creo que Boric es este Boric. Eso es mucho más subjetivo. No, no, no. No es nada subjetivo. ¿Qué dices eso? Revisa, revisa, revisa. Revisemos el comportamiento en todos los ámbitos. Yo creo que, por poner un ejemplo, se discutía en el Parlamento el aumento, el primer proyecto de ley que ingresó Piñera, el 2018, el aumento de los organismos colaboradores del Sename. lo lanzó en Puente Alto, Boric se sumó a esta campaña de los niños primero en la fila, formó una comisión en La Moneda, Boric fue rompiendo con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio no estaba de acuerdo con eso y él se escapó y fue a La Moneda. Después sumó a otros. ¿Para qué? Para aumentarle las subvenciones, las platas a las fundaciones. Las fundaciones que, en mi opinión, muchas de ellas lucran con la infancia. Esa perspectiva que hoy día discutimos respecto de cómo se han corrompido las fundaciones, ahí estaba en juego, porque lo que estabas poniendo era plata y desde la perspectiva de los legisladores legislabas a favor de aumentarle las subvenciones sin ponerle transparencia, sin exigir unos mínimos, etc. Yo creo que hay muchos otros ejemplos respecto al comportamiento de Boric que dan cuenta de que este es Boric. Este Boric es el verdadero Boric. O sea, un fraude electoral como... Yo quiero enganchar con lo que dijo Alberto, porque es cierto que mucho del desapego con respecto a la clase política es consecuencia de un empeoramiento objetivo de las condiciones de vida de los chilenos a partir del 2015, diría yo. Específicamente de la mano de la inmigración masiva que reventó el mercado laboral y reventó el mercado inmobiliario y también la calidad de vida de muchos barrios. Y la reforma de arena que para más remate paró la economía. O sea, tú tienes ahí una situación en la cual entonces muchas familias que se habían endeudado para un cierto ingreso ven como se reduce el ingreso pero la deuda se mantiene y con eso se quedaron sobreendeudados y se metieron en un círculo extremadamente vicioso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando entra el 1810 y después esta respuesta que es la respuesta del brazo no armado del octubrismo, digámoslo así? Que todos los índices para esas mismas familias empeoraron. No se mejoró en nada. A partir del 18, si ya a partir del 2015 tú tenías medible un empeoramiento de las condiciones de vida de los chilenos más humildes tú a partir del 1810 tienes un desastre y esto lo estamos viviendo en este momento y la razón por la cual una de las razones ya ahora trato de ser objetivo una de las razones por las cuales la gente está votando por republicano es porque ven en el orden la posibilidad de recuperar una senda que se perdió en algún momento ven en el control de frontera una posibilidad de recuperar ese orden ven en la recuperación del orden económico también la posibilidad de volver en algún momento a un desarrollo económico que los vuelva a llevar a ellos en la pasada y eso es algo que la izquierda en este momento no solamente ya no puede ofrecer lo ofreció la conceptación durante mucho tiempo crecimiento económico distribución de la riqueza lo ofreció pero la izquierda en este momento se ha derrumbado porque tú tienes distintas almas también tienes aquellos que no les interesa el crecimiento económico porque son demasiado ecologistas tienes los otros que no entienden el crecimiento económico como un aporte para aumentar lo que es el gasto social también a partir de lo que son los ingresos fiscales y tienes una inmensa mayoría que la verdad es que ve todo esto y dice bueno cuál es la solución práctica a mis problemas y la verdad es que nosotros estamos ofreciendo una solución creemos que es un camino si no somos capaces de cumplir nosotros en algún momento con esas expectativas probablemente termine de derrumbarse el sistema político muchachos tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta declaraciones del profesor Luis Silva va a ser